3 un pasito para la temaría 23 es un pasito para atrás 23 un pasito para atrás 23 un pasito para atrás 23 un pasito para atrás 24 un pasito para atrás 24 un pasito para atrás 24 un pasito para atrás 25 un pasito para atrás 25 un pasito para atrás María, te tengo que besar, un vasito para hablar Ella es como un pecado mortal, que te condena poco a poco Ella es un envejismo sexual, que te vuelve loco, loco Así es María, tanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebe, de seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María María, para mí que más verá Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María María, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María ¡Uepa! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Un vasito más grande, María 1, 2, 3 Un vasito más grande 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un vasito más grande, María 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 Un vasito más grande, María 1, 2, 3 Un vasito más grande, María